¡Muy bien que se escuchen esos aplausos! ¡Se va o no se va Kali! ¡No se va! ¡Kali no se va! ¡No se va! ¡Kali no se va! ¡No se va! ¡Muy bien, señores! ¡Una música con este grupo maravilloso! ¡La música con este grupo maravilloso! ¡Tú más! ¡No se va, no se va! ¡No, ni años! ¡Malgas! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!